Bueno, muchas gracias por asistir y por tener esta reunión con nosotros. Pese a las diferencias que vimos el otro día en el debate, diferencias programáticas que para nosotros son importantes y que ciframos en torno a tres grandes ejes, uno de ellos sería la fiscalidad. No nos queda muy claro si vosotros estáis de acuerdo o no con revisar, por ejemplo, cuestiones como el 5% de descuento por domicilización de los impuestos, que esto lo que significa es que a la señora del Bajo Sin Rentas la descontamos el 5%, pero a la refugio también y a nosotros nos parece desproporcionado y sí que se queden ingresos para hacer políticas sociales. No tenemos muy claro que estéis de acuerdo en aumentar la progresividad de los impuestos en la medida de las posibilidades que tiene el ayuntamiento, que tampoco son amplias, pero sí que se podrían hacer gestos. No tenemos muy claro que queráis municipalizar el servicio de recaudación ejecutiva, para nosotros esto es imprescindible, igual que es imprescindible que se aumente la capacidad de inspección y que se puedan obtener por parte del ayuntamiento los ingresos que deberían de obtenerse. Creo que hay diferencias también importantes en cuestiones como empleo y medio ambiente. Nosotros apostamos por la remunicipalización de los servicios públicos, trazando un plan, poco a poco, pero con paso firme, porque pensamos que la gestión pública siempre es más efectiva para la ciudadanía, o en la mayoría de las ocasiones es más efectiva para la ciudadanía, que sean grandes constructoras las que gestionen los servicios públicos de este ayuntamiento, porque generan precariedad y peores servicios de peor calidad. Pensamos que en salarios y en racionalidad también hay diferencias importantes. Nosotros sabéis que pensamos que no deberíamos ganar los concejales más de tres veces el salario mínimo, que deberíamos prescindir de un amplio número de asesores, puesto que son utilizados a menudo de manera clientelar y no están justificados técnicamente. Pensamos, además, que el ayuntamiento en el gasto tiene que ser especialmente racional. Apostamos por la rehabilitación y no por la construcción. Lo decíamos el otro día, pensamos que no ha habido absolutamente ningún mantenimiento en el mismo periodo del PP, ni instalaciones municipales ni de otro tipo. Y que es una de nuestras apuestas, que no hace falta construir muchas más casas, porque hay muchas vacías ya y entendemos que sería caer en el viejo modelo. Igual que no entendemos que haya que hacer más polígonos ni ampliarlos, puesto que la mayoría de los polígonos están vacíos. Entonces, estos serían líneas importantes, no por nada, sino porque pensamos que ese gasto tiene que ir dedicado a otras cuestiones, como, por ejemplo, rehabilitación de los barrios más deprimidos, hay viviendas que van a caer en la marginalidad y que pensamos que hay que actuar inmediatamente, que además son medidas que generarían empleo. Pensamos que ese dinero también tiene que estar destinado a todo lo relacionado con las energías renovables. Es una apuesta de futuro en la que este ayuntamiento tendría que ser vanguardia en el resto del Estado, porque hoy es viable mucho más que ayer y, además, ni siquiera es caro. Es otra medida que generaría empleo. Luego, en cuestión de transparencia y democracia, pues vamos a presentar un documento que, si bien vemos poco viable que haya un acuerdo de máximo para gobernar esta ciudad, lo que sí que pensamos es que debería haber un pacto que garantice la democratización del ayuntamiento independientemente de quién gobierne. Ahora os lo explicará Adrián. En cualquier caso, la legislatura va a ser larga, gobierne quien gobierne, va a necesitar acuerdos puntuales, nosotros somos gente razonable, que estamos dispuestos a ir a lo largo a la legislatura, a ir debatiendo punto por punto, siempre y cuando vosotros confirméis el giro que estáis anunciando. Es decir, que os vais a alejar de los intereses de las grandes empresas y os vais a acercar a los intereses de la gente. Entonces, si queréis, Adri, si puedes, explicas tú el documento que os vamos a entregar y se me va a la tienda. Bien, bueno, aquí tengo copias, ahora os hago entrega de las mismas. Este es un documento que planteamos a todos los grupos municipales con la intención de conseguir un funcionamiento más democrático y más transparente que el que se ha vivido en la última legislatura. Entendemos que con vosotros en particular hay toda una serie de acuerdos, sobre todo en materia de transparencia, porque en teoría viene en vuestro programa electoral y también pensamos que es una forma muy positiva de iniciar la legislatura cambiando todo aquello que debe ser cambiado en estos aspectos y además trasladando un mensaje claro a la ciudadanía en función de lo que han votado el pasado 24 de mayo. Es decir, han votado diálogo entre todos los grupos municipales, han votado una representación muy repartida entre las distintas fuerzas políticas y además pensamos que es una reivindicación sentida por la ciudadanía el pasar de las palabras a los hechos en materia de transparencia, en toda una serie de detalles que ahora os comentaré, y también en materia de que el Pleno recupere en la medida de las posibilidades poder decisorio y competencias políticas después de una legislatura donde se ha llevado al extremo desde nuestro punto de vista la utilización torticera de un reglamento orgánico municipal que por otro lado también adelantamos y es público que nosotros presentaremos una propuesta integral de reforma en profundidad que recogerá algunas de las cuestiones que vienen en este documento pero que desarrollará otras muchas y que no es incompatible con este documento. En este documento hacemos una primera introducción de contexto en la cual planteamos los motivos de fondo que comentaba anteriormente para plantear esta propuesta. Planteamos un primer punto muy sencillo que es un compromiso por la democratización del Pleno Municipal y la delegación de competencias planteando que el Alcalde acuerde con todos los grupos municipales establecer de forma consensuada el orden del día de las sesiones del Pleno que se puedan incorporar asuntos al orden del día en los plenos que sean sesiones extraordinarias a propuesta de los grupos y que la Junta de Gobierno Local se comprometa a llevar al Pleno todos aquellos proyectos que estén relacionados con contrataciones, concesiones, adquisición y enajenación de patrimonio concertación de operaciones de crédito, proyectos urbanísticos y todo lo relacionado con los servicios públicos que tengan una cuantía relevante. El punto que desarrollamos en mayor profundidad es el 2 que es el relacionado con el derecho de información y transparencia planteamos toda una serie de ejes de publicación en la web municipal y de transmisión inmediata a toda la corporación municipal de actas, información, acuerdos, etc. Y también planteamos toda una serie de cuestiones que permitan la fluidez de la información a los grupos municipales que desde nuestro punto de vista en esta legislatura hemos abrillado por su ausencia. Y finaliza el documento con un compromiso político general que también entendemos que recoge el espíritu de vuestro grupo político y de otros grupos políticos que así nos lo han hecho llegar para que el alcalde y la Junta de Gobierno entrantes no tomen ninguna decisión que tenga una importancia estratégica como proyectos o asuntos urbanísticos, medioambientales, sociales, etc. sin contar con el respaldo democrático de la mayoría del Pleno Municipal. Y que se comprometa por tanto también a ejecutar las mociones y acuerdos que se aprueben en dicho órgano para que no sigamos asistiendo al espectáculo de que el Pleno se convierte en un debate político de emociones que luego no se sustancian en la realidad del Ayuntamiento. Entonces bueno, nos hacemos entrega de la propuesta y nos estamos a debatir. Sí, queréis hacer un receso para leerlo. Bueno, es que tampoco podemos tomar una decisión sobre esta obra. Porque nosotros, como lo dijimos el otro día, hemos elaborado un programa de trabajo, el programa electoral, con una serie de propuestas, y hemos tardado cinco meses en hacer el programa electoral. Es decir, nosotros no se lo encargamos a un equipo redactor que lo haga, ni se lo encargamos a una persona... En fin, hay todo un proceso de debate de cada una de las propuestas. Entonces, nosotros también tenemos unos órganos, unos afiliados a los que nos debemos, a los que debemos darles explicaciones de todas las cosas que hacemos. Es decir, hay cosas... Podemos comentar algunas de las cosas que habéis planteado, no tengo ningún tipo de problema, pero también tenemos nuestros procedimientos y tenemos que consultar a nuestra gente, a nuestros afiliados. Entonces, por eso digo que aunque nos lo vayamos a leer y seguramente estaremos de acuerdo en el 90% de CONTAINS, también la gente que está afiliada al Partido Socialista también quiere que haya... Bueno, participar en todo el proceso. Vosotros optáis por unos modelos, unas asambleas en la calle, que viene en la liguera, grabáis ese tipo de actos... Bueno, nosotros también tenemos nuestros procedimientos y estamos obligados a someterlo al debate de todos nuestros afiliados. Hay muchas cosas que, bueno, ahora os voy comentándolas, que estamos de acuerdo y también es porque se recoge en nuestro programa electoral, pero hay otras cosas, bueno, pues que no las contemplamos inicialmente, pero estamos dispuestos a dematirlas y analizarlas. Pero primero tenemos que tomar una posición que nosotros tampoco podemos decidir por el conjunto de los afiliados, por todo cuando ese programa electoral ha sido sometido a un debate tan amplio. Yo quería empezar, antes de hablar de todo esto, por el pleno de investidura del próximo día 13, os vuelvo a reiterar que nosotros tenemos la intención de votarnos a nosotros mismos e intentar que haya un alcalde socialista en Leganés. Nos gustaría contar con vuestro apoyo en esa actual investidura, igual que se lo hemos trasladado a Uler, a Inquieta Unida y a Ciudadanos. Votéis lo que votéis, nos parece bien, evidentemente. Tenéis, habéis obtenido unos resultados muy buenos en Leganés, tenéis seis concejales y lo que entendáis que es lo mejor para Leganemos. Desde la asamblea de la tarde, imagino que tomaréis la decisión o plantearéis las diferentes posibilidades, pero ya lo digo que nosotros, vamos, es una cosa que ya tenemos decidido y es que nos vamos a votar a nosotros mismos. Lo digo porque es una cosa que pasa mañana, vamos. El resto de cosas, bueno, pues no son inmediatas, porque es verdad que no vamos a tomar ninguna decisión estratégica si gobernamos de forma inmediata. O sea, todo... Lo peor que hace alguien al llegar al Gobierno es empezar a pedir documentación, vamos a ver en qué situación económica está el Ayuntamiento y todo eso lo que no queremos compartir con todas las fuerzas políticas. Es decir, oye, vamos a ver los números, vamos a ver con transparencia todos qué es lo que hay y a partir de ahí, pues, tenemos un verano para ir analizando el conjunto de la ciudad. Es verdad que hay diferencias entre el programa electoral de Leganemos y el del Partido Socialista, pero algunas, bueno, pues, nosotros estamos dispuestos a verlas y analizarlas. Nosotros partimos de cero, ¿vale? Entonces, estamos dispuestos a someter a revisión todo. No tenemos ningún interés en defender nada sin revisarlo. Entonces, tenemos una apuesta por determinadas políticas en algunas áreas, pero incluso esas, que para nosotros son, vamos, intocables, como el apoyo a la escuela pública, pues, incluso esa estamos dispuestos a hablar con todo el mundo. No tenemos ningún problema en defender un modelo de colegios públicos en Leganemos, porque lo hemos hecho siempre. Pero incluso eso, que nosotros, para nosotros es muy importante, pero no sé, si un día quiere que lo hablemos, no tenemos ningún problema en hablar con todo el mundo. También quiero deciros que no tenemos ningún interés con ninguna gran empresa. Nunca lo hemos tenido. El Partido Socialista no tiene ningún interés con ninguna gran empresa. Otra cosa es que hayamos tomado decisiones que han podido beneficiar a una gran empresa, pero siempre lo hemos hecho pensando en el interés de los ciudadanos. En aquel momento, cuando se hizo, no sé, cuando se decidió sacar a contratación la jardinería o la limpieza diaria, no pensábamos en el hecho ni en valorizar ni en un vaso serio, pensamos que era lo mejor para los ciudadanos. A lo mejor nos hemos equivocado. Se vuelve a analizar los números, la gestión, los resultados, pero en ningún caso pensamos en el beneficio de ninguna de estas empresas. Bueno, pensamos siempre los ciudadanos. Por eso digo que tampoco tenemos ningún tipo de atadura con nadie. Entonces, bueno, sobre la mesa va a estar todo y estamos dispuestos a analizar todo. Por ejemplo, hay determinadas cosas que para nosotros son muy importantes, como el empleo, en donde sí que queremos dar un impulso a la ciudad. Es verdad que hay polígonos industriales con parcelas vacías, pero porque pensamos que no son atractivos y queremos dar un impulso a los polígonos industriales, pero no queremos pagarlo con presupuesto del ayuntamiento. Lo que queremos es que paguen la sobra de urbanización los propios propietarios del suelo. Es decir, lo que queremos es que el ayuntamiento haga de agente dinamizador, poner de acuerdo a los empresarios que tengan suelo o a los propietarios para que ellos urbanicen y poner a disposición de los empresarios ese suelo. Pero no queremos invertir un solo céntimo del presupuesto del ayuntamiento en construir polígonos industriales. Queremos hacer la ciudad más atractiva y queremos que vengan empresas que generen empleo, pero no queremos gastar dinero público en eso. Para nosotros las inversiones pasan por la remodelación de los colegios públicos en primer lugar. Pues vosotros habláis de remodelar barrios, bueno, nosotros tenemos nuestra prioridad. Para nosotros lo primero es remodelar colegios públicos, remodelar instalaciones deportivas. Y lo de las calles, pues para nosotros va en un segundo lugar. Estamos dispuestos a hacer cosas concretas. La calle tal, la calle tal, en los barrios más antiguos. Pero como concepto nosotros pensamos que las inversiones en la ciudad tienen que ir por aquellos servicios públicos que se han visto sometidos a inversión cero durante los últimos cuatro años y que están muy deteriorados. Y ahí ponemos el acento, por supuesto, no tanto en la rehabilitación de barrios en cuanto a las calles. Así que estamos de acuerdo en fomentar la política de rehabilitación de viviendas. En estos momentos a Leganés no le hace falta más suelo para viviendas. Y en nuestro programa electoral no hablamos ni de hacer un nuevo plan generado de la ciudad urbana, ni de reclasificar suelo, ni de nada, de nada. Ahora mismo hay parcelas vacías de suelo urbano. Hay un barrio en ese plan parcial 4, 9.000 viviendas, y que va a dar salida para la necesidad de la ciudad para los próximos años. Y no contemplamos ninguna recalificación, ningún plan generado de la ordenación nuevo. Luego el esfuerzo va a ir vía rehabilitación. Otra cosa es que, no sé, veamos que todo se vende y que hay gente demandando vivienda en compra. Pues en ese caso veremos qué posibilidades hay de más suelo urbano, a través sobre todo de la empresa municipal del suelo, y veremos cómo se hace eso. En cualquier caso no contemplamos empezar a recalificar suelo ni hacer ningún tipo de plan general. Pensamos que hay vivienda, suelo suficiente para construir vivienda. O sea que no queremos recalificar nada y en cualquier caso cuando se haga requerirá el máximo consenso posible. Ahora, bueno, si queréis hacemos un receso, no lo leemos, no tenemos ningún problema. Y con el tema de la remunicipalización de servicios, decía que no tenemos ningún problema en analizar cada uno de los casos en concreto, hay que ir viendo caso por caso. Estamos dispuestos incluso a esa completa comisión en el que se analicen todos los contratos de servicios de gestión externa, en donde veamos el pliego de condiciones, en qué situación está, y hagamos números, cuánto cuesta, con las posibilidades jurídicas también. O sea, ir pidiéndole a los técnicos del ayuntamiento, a los jurídicos, oye, posibilidades jurídicas de anular contratos, costes, penalizaciones, posibilidades de crear empleos en la plantilla, dentro de la legalidad. Todo ese tipo de cosas lo podemos ver, caso por cosas que ya digo, sobre todo empezando por aquellos que venzan su contrato de forma inminente. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas las queremos ir viendo una por una, porque cada caso es diferente. Habrá casos, lo que sé, me imagino que en los contratos que tengan una vigencia de seis años, pues estará un pastizal anularlos, otros que vencen ahora sea más fácil, no sé. Hay que ir viendo las diferentes casísticas que nos podemos encontrar en ese área. Y si queréis, Pedro, habla de la parte de fiscalidad y de transparencia. Bueno, la verdad es que la sensación que me ha dado es un poco que, y lo digo en sentido, que desconocéis un poco lo que hacíamos del Partido Socialista respecto de estos asuntos cuando hemos gobernado y cuando hemos estado en oposición. Y voy a ir a lo concreto, a lo que habéis planteado como asuntos, lo de revisar el 5% de descuento de domiciliarización. Eso lo puso el Partido Popular. Eso nosotros nunca hemos manejado este concepto. Es verdad que el Partido Popular lo puso con un sentido de hacer atractiva la domicilación para que el dinero fuera más fácil de recaudar y también para evitar que los vecinos despistados pudiesen llegar a recaudación ejecutiva y por lo tanto al final pagar más impuestos puesto que tienen que pagar la penalización. El Partido Popular tenía intención de haberlo quitado este año, el 5%, pero nosotros pensamos que era muy precipitado quitar este 5% porque, como ha dicho Fran, precisamente vamos a perjudicar a las familias más necesitadas ahora. Hemos estado viendo nosotros vecinos y vecinas venir a nuestras dependencias para domiciliar recibos que no llegaban ni a 15 euros porque no tenían dinero para pagar, perdón, para fraccionar recibos de 15 euros que es porque no tenían dinero ni para pagar. Entonces nosotros apostábamos siempre por el fraccionamiento porque es una manera de facilitar que los vecinos que pasan necesidades puedan pagar sus impuestos. Esa es nuestra verdadera apuesta. El Partido Popular había cumplido ya el objetivo del 5% y estaba dispuesto a retirarlo y ya digo que nosotros impedimos que se retirara ese 5% precisamente para no perjudicar. Es decir, que es algo que no es nuestro y que puede ser perfectamente revisable. Respecto del aumento de progresividad de los impuestos, esa es la inmotiva de nuestro partido, es decir, si nos diferencia mucho del Partido Popular es precisamente porque nosotros creemos en unos impuestos progresivos. Que pague más, el que más tiene. Ahora bien, tenemos que ser conscientes que como ha repetido muchas veces Santiago de que los ayuntamientos no tenemos tanta libertad a la hora de gestionar los impuestos. Las ordenanzas no son el campo donde cabe absolutamente todo. El Partido Socialista cuando ha gobernado ¿qué es lo que ha hecho para paliar esa poca progresividad que tienen los impuestos a nivel estatal? Pues precisamente a acudir a la vía de las bonificaciones hasta donde nos deja la ley y en caso de que no lo que hemos propuesto a la última legislatura ha sido incluso subvencionar a aquellas familias que no tengan ningún ingreso económico. Cosa que el Partido Popular al final que tenía que haberse hecho ya este año y que el Partido Popular no ha querido hacer porque son decisiones que al final se toman en la Junta de Gobierno Local. En el programa electoral seguimos llevando esa propuesta. Es decir, que si la progresividad en los impuestos a nivel municipal no podemos hacer hasta que no cambie la ley pues se puede siempre manejar y abordar esos asuntos. Respecto a aumentar la capital de inspección ya os dije que hemos detectado bolsas de fraude. Es decir, existen bolsas de fraude no son muy grandes porque no estamos hablando de impuestos donde se recaude muchísimo dinero pero sí son importantes. La más perceptible es la que comenté en el debate del otro día que es la bolsa en el impuesto de fraude que hay en el impuesto a actividades económicas porque no todos los que están obligados a pagar el impuesto a actividades económicas están detectados por el Ayuntamiento y eso es un trabajo que precisamente se va a hacer mediante inspección fiscal. Y por supuesto vamos yo creo que no solamente el éxito de la próxima legislatura a nivel económico va a estar en la reducción de gastos que el margen no es tan grande como pueda parecer porque es verdad que nosotros durante estos 32 años hemos sido bastante austeros en el gasto es decir no se han disparado grandes gastos precisamente por eso dejamos al Ayuntamiento muy poco endeudado lo dejamos solamente con 23-24 millones de euros de endeudamiento que eso es poquísimo estamos hablando de un presupuesto que en aquel momento rondaría los 170-180 millones de euros que ahora estaremos en unos 150 millones de euros sino que también hay que explorar vías de ingresos pero vías de ingresos por supuesto que no grave al vecino que eso es importante es decir al vecino que tiene menos necesidad más necesidad perdón o sea que perfecto respecto de la municipalización del servicio de recaudación ejecutiva no sé si sabéis que el Partido Popular ha intentado municipalizar el servicio de recaudación ejecutiva ese fue el primer objetivo durante el primer año yo creo que debemos todos sentarnos y verlos tranquilamente porque hay que buscar también el sentido práctico a la recaudación ejecutiva es decir nosotros el servicio que teníamos de recaudación ejecutiva es verdad que lo teníamos hasta analizado pero era un servicio muy humano muy humano que facilitaba mucho a las personas con necesidades a poder abonar la deuda que tuvieran con el ayuntamiento de una manera muy cómoda y no hemos tenido casos graves precisamente porque el servicio de recaudación ejecutiva es muy humano pero el sentido práctico de este servicio de recaudación ejecutiva es precisamente que todo aquel que esté obligado a pagar el impuesto que los pague ese debe ser el objetivo y hay que pensar de qué manera podemos ser más eficientes lo dejo por ahora ahí respecto a la transparencia y democracia bueno la democratización del pleno y delegación de competencias bueno delegación de competencias también lo marca la ley es decir se podrá en el pleno delegar competencias no solamente o sea la junta de gobierno local si te lo digo muy de memoria tiene muchas dificultades para delegar las competencias en el pleno y además delegar una competencia que no se puede delegar puede suponer la nulidad de ese acto es decir que cualquier vecino que se vea perjudicado te tire todo el proceso para atrás es decir yo creo que esas cosas hay que medirlas bien y por supuesto como dijo Santiago en el debate si hay que proponer que se cambie la ley que se cambie la ley pero las limitaciones no las pone la ley de bases otra cosa es el funcionamiento informal que le queramos dar a un posible acuerdo de legislatura es decir porque como os dije todo es quien empuñe una llave ingresa si tú quieres que esa llave ingresa se va para construir te da igual el instrumento las competencias que tenga el instrumento de todas maneras el pleno no funciona solamente con los 27 concejales hay también comisiones plenarias y hay competencias que se pueden delegar del pleno a comisiones plenarias y que se puede funcionar mucho mejor ponía un ejemplo que nosotros hemos funcionado y que también lo poníamos en el debate del otro día que es el de la comisión plenaria de contratación ahí están todos los concejales representados se puede decidir que sean públicas que sean privadas que sean a puerta cerrada eso sí se puede decidir pero las comisiones plenarias se ven absolutamente todo lo que acabas de decir y nosotros durante estos 32 años que hemos gobernado lo hemos hecho así es decir hemos sido totalmente transparentes todos los concejales de todos los partidos políticos a través de una comisión plenaria sin necesidad de reunir a los 27 veían todos los pliegos de contratación que pasaban por este ayuntamiento antes de su aprobación formal por la junta de gobierno local y vamos puedo decirte casi con rotundidad no sé si habrá algún caso puntual pero casi con rotundidad que han contado todos los pliegos que ha aprobado la junta de gobierno local ha contado con el visto bueno de la mayoría de la comisión de contratación o sea que no ha habido ninguno cosa que no ha pasado durante estos cuatro años que incluso al final el alcalde fue restrictivo se acogió a lo que dice la ley que la ley no obliga a que los pliegos pasen con carácter previo por esa comisión de contratación y nos quitó la competencia y es más esa comisión de contratación aquí es tradición que la presida un concejal de la oposición eso es lo normal es decir que quien controla esa comisión no es el gobierno es la oposición porque nosotros hemos querido siempre ser así de transparentes es decir que allí no hay ningún problema luego los grandes proyectos de ciudad la competencia de pleno junta de gobierno local no tiene sobre los grandes proyectos de ciudad no tiene competencias es el pleno el que fija las bases al final la junta de gobierno local lo que hace es ejecutar o desarrollar lo que así se pruebe en el pleno es decir que la competencia real de todos esos grandes proyectos grandes proyectos efectivamente uno es el plan general de organización urbana y sus modificaciones presupuestos es competencia del pleno es decir que ahí no se puede hacer más que cumplir la ley o sea que yo creo que ahí no habría ningún problema respecto a las decisiones estratégicas sobre el derecho de información y transparencia nosotros publicábamos todas las actas tanto de junta de gobierno local como de el ayuntamiento pleno en los últimos años ya tuvimos problemas con la ley se me ha ido el nombre bueno con la ley la ley de protección de datos de acuerdo nosotros aún así intentamos buscar una manera de publicarlos de tal manera que no afectemos a la protección de datos te pongo un ejemplo para que lo entiendas Adrián respecto de los decretos hay muchísimos decretos casi te diría yo que ocupan el mayor volumen son decretos que parten de servicios sociales donde en ese decreto se dice cuál es la situación concreta de un vecino ese decreto ha de ser publicado y que lo conozca todo el mundo pues la ley de protección de datos te dice que no que no lo puedes hacer público una cosa es que sea consultable es decir que todos los concejales podemos acceder al libro de decretos y ver ese decreto pero no podemos hacer público la información de un vecino que está pasando una necesidad especial y que le hemos dado una ayuda de emergencia de no sé cuánto para una situación concreta porque a lo mejor el vecino no quiere que esa información se mide pero te digo durante los años que hemos gobernado nosotros hacíamos público todo lo que podíamos hacer público sin saltarnos la ley de protección de datos actas de junta de gobierno local actas de ayuntamiento pleno y bueno decretos seguramente que se puede estudiar si hay algún decreto que pueda hacerse público o no y terminar con energías renovables vamos a ver además Santiago fue el que llevó en la última legislatura nuestra precisamente esa concejalía y desarrolló dos grandes instrumentos que se pueden volver a retomar uno es la agenda 21 y otro es el plan de sostenibilidad como la plan sostenible de movilidad urbana es decir que hay grandes asuntos que bueno yo creo que mejor que Santiago no lo puede no lo puede contar nadie porque precisamente y Javi que también era su director los desarrollaron es decir que nosotros creemos en las energías renovables y así lo hemos demostrado es decir los primeros vehículos que aparecieron en este ayuntamiento que se movían con energías no derivadas del petróleo fuimos nosotros y creemos en esas cosas y teníamos proyectos muy importantes que no se pudieron llevar como también la bicicleta respecto de la movilidad urbana y otros proyectos que contemplaban energías renovables como alternativas para sobre todo también que era algo que también nos importaba no solo el medio ambiente sino que eso suponía una reducción importantísima de gastos dentro del ayuntamiento yo recuerdo un proyecto que teníamos sobre luminarias que no pudimos llevar a cabo porque perdimos las elecciones que ahorraba un 25% lo que pagamos ahora de luz en este mirogramiento perdón perdón un momento que a mí me parece bien que expliques lo que vosotros y vosotras hicisteis en gobiernos anteriores pero estamos aquí para ver el futuro no me parece tan bien que nos digas si nosotros conocemos o no conocemos no conocemos muchísimas cosas y no nos importa reconocerlo porque es la verdad todo tiene un principio y el nuestro es este entonces por supuesto que no vamos a ir nunca de conocer algo si no lo conocemos y vamos a preguntar y vamos a preguntar todo lo preguntable a vosotros os habrá pasado hace muchísimo tiempo que entrasteis por primera vez eso no quiere decir que no sepamos como se ha gobernado que se ha hecho como no se ha hecho y que no estemos preparados para y que no tengamos conocimientos suficientes los tenemos pero si yo os puedo aclarar que efectivamente hay muchas cosas que no sabemos por supuesto y no nos importa admitirlo porque no es la primera vez y luego valoro muy positivamente tus primeras palabras ¿por qué? porque me parece muy bien que tengas que contar vosotros tenéis unos instrumentos que nosotros respetamos nosotros tenemos otros y me parece perfecto que digas oye nosotros hasta aquí porque igual que nos pasa a nosotros en ese lenguaje nos vamos a entender porque porque estamos hablando de lo mismo en ese sentido yo si queréis porque creo por otra intervención que clarifica mucho que leáis el documento porque se ajusta perfectamente a la legalidad se ha tenido en cuenta es un trabajo colectivo donde ha participado mucha gente que es plenamente conocedora del asunto tratado entonces yo os invitaría a que lo leyeseis nos bajamos si queréis diez minutos y ahora lo venimos a buscar si perdón yo quería decir una cosa para que no se vaya no se enfríe el tema este último nosotros le daremos surge como como un partido con vocación para favorecer el cambio eso es lo que buscamos y ahí bueno en fin nuestro programa muchos ejemplos son de esto este documento está en esa línea nosotros queremos ser parte y ayudar a que se produzca el cambio ese es el objetivo y respecto al tema de empleo energías renovables rehabilitación de viviendas que no no nos referimos tanto a las calles sino a las viviendas ahí hay un enorme potencial de creación de mano de obra además con particular incidencia en los sectores que están más castigados por la por el tema de la construcción y demás y además en ese sentido nuestro proyecto contempla nuestro proyecto de programa nuestro programa contempla un proyecto mucho más amplio en el cual se incluye el llevar el transformar a la Leganes en un ejemplo de ciudad verde porque no solo porque está bonito y además está de moda no no creemos que es una estrategia de futuro para la supervivencia de las ciudades y las sociedades en el futuro muy cercano por eso es que hemos hecho propuestas como creación de una agencia municipal de energía un nuevo plan de movilidad urbana que sea un plan serio y es porque es nuevo perdona que es porque es nuevo porque hay que revisarlo y hay que hacerlo eso bien pero el problema es que se hizo uno y no se ha aplicado en cuatro años vale pero os digo vamos a revisar lo que hay y mejor está bien lo hizo la universidad politécnica de Madrid no lo ha hecho ningún equipo raro entonces es como la agenda 21 la universidad de Alcalá de Henares están ahí se aprobaron hace cinco años estos que se van ahora no han hecho nada vamos a revisar lo primero o sea a lo mejor no hay que hacer más papeles y lo que hay que hacer es aplicar eso que lo han hecho gente del mundo de la universidad por eso digo que no son equipo de arquitectos de amigos de nadie efectivamente no no que de acuerdo que hay muchas cosas que son revisables por transferir al cambio lo que quiero decir es que nuestra propuesta es de cambio y el cambio es para el futuro no está por acuerdo nomás antes me quedo Pachés porque como tampoco nos conocemos mucho yo estoy un poco liado con el método lo que queréis ahora es que nos enviamos el documento y que os dedicamos estamos de acuerdo o no o qué no 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 en cualquier caso si vosotros queréis leerlo un poco no porque vayamos a tomar ninguna decisión entendemos perfectamente lo que has planteado lo que sí que nos gustaría es que si hay aspectos concretos del documento que a vosotros os parezca que hay que modificarlos revisarlos los pongáis encima de la mesa porque tampoco es un documento cerrado es decir es una propuesta que nosotros pensamos que es muy sensata y asumible por todos de regla del juego de cara al futuro entonces eso es lo que pretendemos por supuesto no lo leemos claro y luego cuando volvamos pues también que nos aclaréis vuestra posición y que nos expliquéis hasta donde podáis qué visión tenéis de los próximos días pues ya lo he dicho vamos a ver eso estaría muy bien nosotros si quieres después del receso bueno venga vamos un momento vamos ¿sí? gracias bueno hemos estado en el documento en principio estamos de acuerdo con casi todo todo lo que pasa por la publicación de la página web y democratización del pleno de transparencia en principio estamos de acuerdo con casi todo como decía tenemos algunas dudas con algunas cosas que pueden afectar a la legislación que tendríamos que estudiar un poco cómo se puede enfocar en cualquier caso con nuestro compromiso el lunes vamos a convocar una comisión ejecutiva municipal que es el órgano de decisión del PSOE y lo pasamos a debate entre todos los miembros lo hallaremos todo el mundo por el electrónico para que lo tengan y tenemos que tener una asamblea también los próximos días con el conjunto de nuestros afiliados y nos sometemos también a una votación pero vamos ya os digo que en principio nos parece bastante razonable hay alguna sala guarda legal como todo lo que nos plantea es que pase de la junta de gobierno al pleno y la vinculación de las decisiones del pleno hay que estudiarla para saber cómo se pueden mejorar cómo se puede mejorar la situación actual que es verdad que deja al pleno con pocas facultades y bueno hay que ver también dentro de la ley qué tipo de cosas se pueden se pueden mejorar y todos los miembros y qué cosas son más complicadas pero bueno ya estábamos haciendo un terrorismo en la anterior regional en Brasil estábamos un terrorismo bueno por eso digo que en estos cuatro años ha habido un retroceso sobre transparencia a cosas que ya nos ha habido el año pasado por lo cual yo no sé simplemente volver a ponerlas en marcha otras cosas son nuevas que nos parecen bien y que nos hacían y todo lo que suponga pues que haya más transparencia y que los vecinos pues se sientan más identificados con su gobernante pues nos parece lo más sensato del mundo vale pues muy bien saludamos el cariño con el que parece que recogéis nuestro documento como decía ya sole somos profundamente perpetuosos con que toméis las decisiones de manera colectiva a nosotros no nos metemos en cómo tomáis las decisiones pero sabéis sabéis que nos gusta esto me gustaría seguir con el debate anterior hay algunas cuestiones que están encima de la mesa que yo creo que habría que seguir profundizando por ejemplo una serían los salarios nosotros estamos planteando limitar los salarios a tres veces el salario mínimo no tiene ningún sentido que en una ciudad como la nuestra donde parece que el 40% de los ocupados trabajará en el sector de comercio y esto en la día que sabéis que eso conlleva bajos salarios y por lo tanto que la media salarial de nuestra ciudad está por debajo de esto que nosotros estamos planteando que haya salarios de 60.000 euros en el ayuntamiento otras cosas porque nosotros valoramos mucho el trabajo técnico y de la gente pero pensamos que por una mayoría de las ocasiones están muy por encima del mercado además si vemos la trayectoria política de muchos de los concejales que en el ayuntamiento luego yo a vosotros para no hablar de manera personal pues no son gente que tenga una sobrada cualificación profesional sino más bien que esto de la política es una carrera profesional que permite vivir muy bien a la gente que de otra manera no lo obtendría entonces pensamos que hay que acabar con la ciudadanía y que aunque en este momento haya gente que en su trabajo muy poca gane más aquí a la política se viene a dar o a recibir lo que nos demanda la ciudadanía esto no puede ser una profesión donde la gente se aproveche por encima de teniendo unas oportunidades que ahora nos contiene otra cuestión que nos interesaría que nos aclararais es el tema de los cargos de confianza de los cargos de libre designación pensamos que son demasiados y que aplicar la ley no es suficiente tenemos una plantilla municipal que está muy bien preparada y la mayoría de esos comisarios políticos que muchas veces ponemos no tienen una función que esté justificada más allá del control del apagado político y estas cuestiones que para nosotros son secundarias o más me gustaría que nos aclaréis vuestra posición al respecto tercero claro que hay profundas diferencias por ejemplo o sea cuando decís que no tenéis conexiones a grandes empresas a mí me surge la siguiente pregunta sabéis que he vivido muy de fecer que el conflicto de coca cola nosotros estamos muy preocupados por el cambio de voto que hubo en la ampliación de la ley no hubo cambio de voto bueno te lo aceptas si no que todas las sesiones referentes a coca cola si yo me lo aceptas a ver si modifico el voto no yo lo digo en palabras de vuestra diputada no 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 yo te hablo en caneta en palabra de vuestra diputada Laura Liba que decía la pregunta no es por qué sino por cuánto entonces a nosotros por eso está pidientada sí me parece muy bien que pidientéis a la gente por dar su opinión pero sin demostrar sí acusándose sin demostrar la verdad es que los compañeros de coca cola manifestaron su decepción y además se sintieron traicionados porque en medio de un conflicto en el que los poderes económicos con el representante legítimo que era coca cola habían pasado por encima de una plantilla de trabajadores que estaba peleando en la calle y que aún sigue hoy peleando en la calle donde vosotros porque yo estuve en las reuniones con vosotros representando al sindicato en aquel caso vos habíais comprometido a defender los intereses de los trabajadores y no de la multinacional y luego en el pleno se evidenció bueno vosotros decís no, pero bueno y dos vale lo que quería decir es que es pasado yo creo que hay que mirar el futuro y el centro de verdad es que si no empezamos a mirar el trato es una cuestión muy sensible Frank que deberíamos tratarla con tranquilidad y ser justos y ecuánimes a la hora de hablar de este tema si yo soy justo tengo un centro de la justicia bastante desarrollado por eso entre David y Goliath pues yo tomo partido claramente entre los derechos de los trabajadores y los derechos de una multinacional que está pisoteando a nuestra sociedad pues yo creo que siempre tengo que estar con los trabajadores pero continúo solo un pequeño matiz solo un pequeño matiz es que el error que estáis cometiendo es vincular lo que se aprobó al conflicto de Coca-Cola ese es el error vuestro bueno pues bueno pues bueno pues vamos a vamos a vamos a bueno que termine hombre tranquilo cuando habláis de rehabilitación de colegios instalaciones municipales pues claro como no vamos a estar de acuerdo solo tenemos un problema y es que para nosotros la rehabilitación es algo estructural y no coyuntural lo que tenemos que habilitar es un plan que se prolongue en el tiempo para rehabilitar para que esto no vuelva a pasar como están nuestras instalaciones es fruto de que no hay un plan organizado y no se trata de hacer ahora un montón de obras para dejarlos niquelados los colegios y que a los dos días vuelvan a estar igual porque no se mantiene se trata de ser racionales de tener un equipo que día a día esté realizando ese mantenimiento no se trata de se trata de se trata de tener un equipo municipal que se encargue que además tenemos personal para ello que se encargue de que estas instalaciones municipales estén en perfecto estado siempre y luego con lo de la remunicipalización a ver primero he de decir que cuando alguien no quiere hacer nada primero crea una comisión luego un observatorio y luego un libro blanco y se pasan los cuatro años de legislatura y no se ha hecho nada nosotros no estamos de acuerdo con que los criterios para remunicipalizar sean exclusivamente económicos y además me parece que vuestra posición que es parecida a la Dulé está en consonancia con la del círculo de empresarios que planteaba el otro día es decir el círculo de empresarios plantea que hay que rebajar el salario mínimo interprofesional claro si nosotros permitimos si nosotros lo hacemos a precio llegará una empresa que dirá que pagando 500 euros a sus trabajadores lo deja más barato que con servicio municipal claro pero es que nosotros tenemos un problema primero de justicia y luego de motor económico de nuestra ciudad si la gente gana 500 euros no va a poder consumir en nuestros comercios nosotros hablamos de salarios justos no desoblidados pero hablamos de salarios justos y esto haciendo los estudios en base al precio no nos parece correcto porque creáis situaciones de profunda desigualdad creamos solamente un matiz a esto y luego continúas es decir esta legislatura no nos vamos a ir más lejos este grupo municipal este partido político ha denunciado el pliego precisamente por lo que tú acabas de decir porque al ir a precio y al ir tan bajos no llegaban a cubrir ni siquiera los gastos que tenían en el convenio colectivo firmados los trabajadores lo hemos denunciado e incluso hemos conseguido que un pliego como el de derechos no llegue ni siquiera a firmarse ni siquiera a firmarse es decir que si nos achacas eso está siendo muy injusto porque precisamente este grupo político lo que ha defendido estos cuatro años es precisamente que se defienda ese convenio colectivo esos derechos adquiridos los trabajadores y que no venga una empresa a ofertar menos para prestar un servicio que sabemos que no cuesta eso bueno pues entonces sí que no tiene ningún sentido vuestro planteamiento porque hasta el tribunal de cuentas afirma en varios documentos que la municipalización es más barata a veces hasta la me ha dicho que estemos dispuestos a estudiar a remunificar y la municipalización es exclusivamente bajo criterios económicos porque hemos dicho que estamos dispuestos a estudiarlo por encima de la mesa todas las variables las de los trabajadores las del servicio las económicas las legales todas todas pero si lo tenéis tan claro lo que nosotros pedimos es un poco más de concreción porque insisto para nosotros es importante primero que los políticos ejerzan su responsabilidad y su responsabilidad es gestionar y si la forma de gestionar es concederle todo a la empresa privada para que ellos gestione pues no necesitamos más que un administrativo lo que nos pide la ciudadanía es que ejerzamos de gestores y esto es tener capacidad para incidir en los servicios de la ciudadanía a veces estamos perdiendo soberanía cuando todo es privado porque no tenemos capacidad de intervención con esas empresas o la capacidad de intervención se establece de otras maneras por lo tanto nosotros lo que queremos es arrancar un compromiso claro de que la forma de funcionamiento normal de los servicios públicos directos sea la gestión directa a través de la empresa municipal que planteamos y que además vosotros teóricamente no tenéis en contra y no nos valen las posiciones de crear una comisión porque las comisiones se crean cuando hay algo concreto y no estáis planteando nada concreto el estudio un estudio pero uno puede sacar un estudio y el contrario en función de sus intereses nosotros de lo que estamos hablando es de que haya un compromiso serio de que vamos a municipalizar y a partir de ahí estudiamos el cómo cuándo y lo que sea pero el compromiso tiene que venir tiene que preceder al estudio porque si no no hacemos nada y estamos muy preocupados preocupadísimos con el discurso neoliberal que a veces se ha agrazado por parte también de vuestro partido porque no de decirlo de competir de cara a precio o sea exclusivamente el precio porque insisto salario de 500 euros de 600, 700 que es muchas veces lo que están ganando los trabajadores que limpian nuestra ciudad porque no ya le damos contratos a jornada completa sino que hay muchos parciales esto lo que significa es que la gente salga por la mañana de su casa vuelva por la noche muy cansada de trabajar y siga teniendo situaciones de calamidad de hambre que no puedan poner la calificación en su casa que no puedan llegar a fin de mes que sus niños no puedan comer tres veces al día como debería ser en el siglo XXI entonces para nosotros esto no es una cuestión secundaria es una cuestión central hay miles de trabajadores afectados en estas condiciones y es importantísimo que la gente tenga capacidad de consumir por eso también cuando hablamos de empleo hablamos de medidas ciertas que generen empleo que la gente no encontramos otra manera digna de ganarse la vida que no sea con un empleo que permita desarrollar sus proyectos mentales entonces para nosotros insisto esto no es una cuestión secundaria es una cuestión central y pensamos porque decías que el socialista que gobierna que queréis que gobierne los socialistas el socialismo decías si mira yo como dice el otro mi partido legaremos es una organización plural pero vosotros estáis muy alejados de las políticas socialdemócratas o sea utilizar palabras sin contenido no tiene sentido no creo que las posiciones que ha defendido el sol hasta el momento sean posiciones socialistas ni siquiera socialdemócratas entonces no vale conllevarlo en el escudo no vale conllevarlo en el escudo sino que Fran estás haciendo una manifestación de tu justicia bueno cuando hemos estado trabajando con vosotros un socialista está del lado de los trabajadores de Coca-Cola de Coca-Cola de Coca-Cola otra vez otra vez otra vez socialista y están del lado de los rumores de los rumores ¿no? ¿eh? 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 hombre por supuesto que sí por supuesto que no te voy a decir Frank me lo vas a permitir te lo voy a decir no, no, te lo voy a decir durante el conflicto de Coca-Cola yo creo que con el tema de las privatizaciones vienen de largo no vienen de las políticas del PSOE vienen de largo de las políticas del PP también el PSOE es el que empezó a privatizar en los ayuntamientos y yo creo que hay que hacer una reflexión porque ya no es solamente que es lo más importante que los trabajadores de las empresas privadas lo sabemos todos cobran unos sueldos míseros es que además eso ha traído consigo muchísima corrupción a los ayuntamientos y esa reflexión yo creo que hoy la tenemos que estar haciendo todos los que nos sentimos de izquierda como las privatizaciones las empresas a las que se les ha dado determinados contratos no estoy diciendo que aquí sino en general eso ha traído consigo muchísima corrupción y hoy estamos en la situación en que estamos muchas veces por eso entonces yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer y por eso también el esfuerzo de todo lo que ha dicho Fran pero el esfuerzo que tenemos que hacer es decir bueno a qué nos conduce esto a qué nos ha conducido en qué situación estamos qué es lo que ha pasado cómo es posible que nos hayamos corrompido de esta manera y estoy hablando en plural no estoy hablando de unos y de otros sino en general los ayuntamientos en este país entonces yo creo que esa reflexión yo la hago y creo que la debemos de hacer todos y a partir de ahí tenerlo en cuenta para decir bueno pues esto esto requiere una lectura esto requiere y eso es lo que nosotros también queremos decir bien bien pero si nosotros estamos dispuestos a analizarlo todo entonces cada vez aquí quiero decir que no ha habido ningún caso de corrupción ilegal o a lo mejor a lo mejor a lo mejor la ha habido y no nos hemos enterado ninguno pero desde luego aquí no hay ninguno cuando ha habido un caso de corrupción de estos de Púnica con Feli no sé qué junto a un político han procesado un técnico es decir todos los expedientes los informan los técnicos no solo se corrompen los políticos también se corrompen los funcionarios a los que tanto nos gusta defender nosotros somos defensores también de los funcionarios todo el mundo es susceptible de ser corrompido luego también hay que analizar todos los motivos que no solo son políticos a veces también son de los funcionarios a veces los políticos no nos entran tampoco de nada porque la mayoría de los informes solo consta la firma de los técnicos los políticos lo que hacemos al final es levantar la mano para aprobar una adjudicación del tipo que sea si el técnico tiene algún tipo de interés bueno pues es que no tampoco no acusamos a toda la clase política cosas que a veces solo están en el estrato técnico bueno como decía nosotros estamos interesados en someter todo a valoración pero no solo a las contratas y las privatizaciones sino también la gestión municipal la gestión municipal es también manifestamente mejorable hay cosas en el ayuntamiento que no funcionan bien pero hay que ver cómo se mejoran los trabajadores municipales tienen un salario bastante digno unas condiciones laborales infinitamente mejores que la mayoría de los leganenses entonces hay que ver por qué teniendo esas condiciones damos en algunos servicios una prestación no tan eficiente a los ciudadanos entonces hay que someter todo a reflexión todo es todo o sea lo de las coempresas y la gestión directa que también ofrecemos a los ciudadanos todo es manifestamente mejorable hay que analizar lo que hace la policía local hay que analizar lo que hacen los bomberos entonces en ese sentido decía que empezamos desde cero nosotros sí hemos hecho hemos gobernado legales hemos hecho cosas pero estamos dispuestos a poner encima de la mesa todo lo que hemos hecho y lo que se va a hacer analicemos todo y veamos qué cosas queremos hacer y dónde podemos mejorar yo digo que nosotros no tenemos ningún interés en ninguna empresa ni grande ni pequeña ni mediana nosotros hace tiempo iniciamos una senda de externalizaciones de servicios o privatizaciones si le queréis llamar así y en su mayoría empezamos hace años con economía social de ahí viene el hecho de ahí vienen las cooperativas que gestionan las escuelas infantiles porque no solo ha habido un criterio de precio nosotros nunca hemos tenido un criterio solo de precio en las contrataciones siempre ha habido una parte de precio y una parte de valoración del proyecto de las condiciones laborales de los trabajadores y eso ya no pasa ahora tomamos todo a precio pues lo que habrá que ver es que queremos hacer en el futuro y ponerlo encima de la mesa yo por ejemplo nos hemos comprometido con los sindicatos de Valoriza de Uvaser de la empresa que gestiona el Polideportivo de la Fortuna nos hemos comprometido con ellos en algunos casos por escrito a obligar a las empresas a utilizar el convenio colectivo del sector más favorable a los trabajadores y en el caso de las empresas de limpieza diaria nos hemos comprometido por escrito a tener un único convenio para todos los trabajadores de todas las empresas que prestan servicios leganés ya digo que a algunos contratos va a ser complicado eliminarlo de la noche de la mañana ¿cómo vas a hacer eso? pues entrando con las empresas entrando con las empresas y apretándoles entonces tú dices si ya te dejo un mejor municipal ¿y cómo las vas a apretar? pues entrando es una mesa ya te digo ahora que me lo explico yo no me conozco el pliego de condiciones no sé qué requisitos tienen no sé qué cosas están obligadas a hacer y a hacer o no lo hacen no lo sé creo que la negociación colectiva no es competencia del ayuntamiento porque es una empresa privada de los trabajadores llamo ¿no? sí nosotros somos los que pagamos al final entonces el servicio es público el servicio se presta con dinero de los ciudadanos y lo que queremos es que se presten mejores de las condiciones y la titulidad del servicio es nuestro entonces sentemos a los sindicatos y sentemos a la empresa mira hasta ahora una cosa en estos cuatro años ha habido relaciones entre el ayuntamiento y los sindicatos del ayuntamiento pero la empresa no se ha sentado con los sindicatos de las empresas que trabajan para el ayuntamiento pues sentémonos tan bien que es lo que queremos hacer mientras el servicio siga siendo privado que hay una interlocución también para mejorar ese servicio y los derechos de los trabajadores y eso es una cosa concreta podemos por eso dices estamos es un brindis al sol mira hay que coger cada uno de los primos de condiciones y ven que situación está si por ejemplo él le valoriza que se ha adjudicado hace un año ¿se ha adjudicado eso? menos menos yo no sé si lo podemos rescindir ni cuánto cuesta rescindirlo eso sí que es dinero si rescindirlo cuesta 5 millones de euros no tengo ni idea hablo con la burrada no sé no tengo ni idea pero si cuesta 5 millones de euros pues es que yo no sé si estamos capaces estamos en condiciones de rescindir de gastarnos ese dinero en rescindir el contrato pero vamos si no lo podemos rescindir o no queremos rescindirlo pues entonces habrá que ver si somos capaces de que los trabajadores tengan todos el mismo convenio y el mejor posible dentro de de ese sector que por ejemplo es una cosa que tenemos que no podemos mirar para otro lado tenemos que incidir nosotros queremos hacerlo luego el asunto este de colegios a ver una cosa es un plan de rehabilitación colegios tienen entre 30 y 40 años algunos más de 40 pensamos que hace falta una obra de rehabilitación para transformar ese colegio y dejarlos como nuevos eso no quiere decir que después no haya que hacer mantenimiento a ver nosotros cuando gobernamos si me refiero al pasado nos dedicamos todos los años un millón de euros para el mantenimiento de colegios entonces se dedica a cero ten en cuenta que en los últimos cuatro años si se ha dejado cero pues hay 4 millones de euros que no se han gastado en colegios pero por la antigüedad de los colegios es que hace falta meterles más pasta ahora mismo hace falta hacerles acometer una reforma en profundidad y después seguir manteniendo los colegios como se ha hecho siempre antes había un cuadrante en educación y cada cuatro años se pintaban todos los colegios el año uno todos estos año dos todos estos eso ha desaparecido no se hace nada una cosa es reformar que pensamos que hace falta reformar porque los colegios están muy antiguos y otra cosa es el mantenimiento que no ha habido estos cuatro años y que tiene que volver a ver al margen de las reformas tiene que haber un plan de mantenimiento en condiciones donde se asegure la pintura la fontanería no sé qué las cosas que necesita un edificio público por eso digo que son dos cosas diferentes una cosa es reformar que pensamos que hay que reformar pero por la antigüedad de los centros de los centros antiguos lo anuló no es falta a reformar nada simplemente hay que asegurarle porque cada cuatro años se pinta el centro o cada tres yo que sé lo que corresponda y hay que asegurar que si se pone una bombilla ¿quién la cambia? ¿es el conserje? ¿es el electricista del ayuntamiento? hay que asegurar el mantenimiento o si se rompe la candela pues en nuestra casa se rompe la candela todas las reglas o el seguro o el propietario de la vivienda quien sea hay que asegurar que se reformen ese tipo de instalaciones bueno y dicho todo eso son muchas cosas que hay encima de la mesa que nosotros no tenemos ningún problema ni hablando todas de ellas pero claro el problema es que cada vez que nos sentamos por eso yo decía que no entendemos muy bien el método yo creo que a lo mejor claro porque son muchas cosas y al final no concretamos nada esta es la segunda vez que nos vemos es que a lo mejor el sábado tenemos un hito hay que ver qué vamos a hacer pero más adelante a lo mejor es que nos tenemos que sentar y prepararnos el día que es que no lo hacemos o sea vosotros al final venid nos contáis lo que parece más interesante para vosotros nosotros o respondemos o medio respondemos pero al final es que no cerramos nada entonces yo que sé es que a lo mejor habría que ir tema por tema y dibujando puntos de en el que estamos de acuerdo y cerrando cosas que si no al final nos vamos con la sensación de que tenemos muchas diferencias ya lo sabemos que tenemos muchas diferencias pues también tenemos muchas cosas en las que estamos de acuerdo pero si no cerramos en un documento lo que estamos de acuerdo y lo que no estamos de acuerdo pues que no avanzamos nada no sé tengo yo esa sensación de que está bien para estas primeras tomar de contacto de ir poniendo cosas encima de la mesa pero que para el futuro a lo mejor sería cuestión eso de no sé educación empleo yo que sé bloques y ir viendo un poco que vamos a ir defendiendo cada uno de esos temas bueno todo son de la sí sí por eso digo que a veces nos vamos nosotros con la sensación de que es el pim pam pum de que tocamos 20 cosas que son todos temas delicados y complicados y al final bueno pues estamos fijándonos más en la diferencia que en las cosas que podamos tener en común lo que pasa es que hay alguna serie de cosas que son muy concretas yo creo que compartimos ese espíritu de que el abanico de temas es muy amplio pero hay una serie de temas que son concretos y que además ya hemos tratado en la anterior reunión y vemos que o no hay respuestas o hay falta es que no tenemos respuestas es que por eso yo no tengo respuestas no no es que hasta el lunes que se roné nuestra ejecutiva pues hay cosas que no te puedo decir estamos dispuestos a la reducción de cargo de confianza eso ya te digo que sí pero la reducción de su en un gobierno con seis concejales sí reducción de cargo de confianza sí ahora mismo no sé cuántos hay 12 más 9 directo de 21 hay un nivel de 27 legal 55 nos parece una burrada hasta con un gobierno de 6 o de 12 o de lo que sea pero parece mucho el límite legal se ha reducido 27 más 8 cuánto suma 55 seguro que no porque ahora mismo hay 27 35 eso es lo que hay 35 y utilizando de la forma que estamos utilizando los directores en total en total pero sabes que la ley ahora limita 27 eso ya es una reducción de la verdad claro lo que estamos aplicando pero ahora sí no parece a muchos eso es ahora sí no parece a muchos pero también claro lo que tenemos que analizar es el asunto de los salarios claro o sea es que es una cosa que no tenemos clara nosotros por ejemplo hemos sondeado con una persona que nos parece que bueno que puede encajar bien en un puesto de director y claro pues a lo mejor uno tiene un sueldo más bajo y le viene encantado pero hay otros que tienen un sueldo más alto porque son altos funcionarios de diferentes administraciones y la gente nos dice que venía a perder dinero que también es muy lógico y muy lícito entonces claro es una cosa que tenemos que decidir también nosotros que no la hemos decidido o sea que tenemos que dar una vuelta el hecho de bajar los salarios a los directores y limitarlos en la cantidad que se estime también puede suponer pues que haya determinado perfil profesional de gente que no quiera venir aquí porque dice oye yo soy profesor de secundaria me pagan 2.400 euros yo para ir a cobrar tres veces o dos o dos veces y media o lo que sea pues no merece y entonces claro pues eso limita pues que determinados profesionales de nuestro partido o del partido que sea se puedan venir por eso te digo que todo tiene sus pros y sus contras Santi ¿te parece razonable que un concejal sea un grupo municipal y que por lo tanto tenga derecho a acceder a todos los recursos que los grupos municipales? ¿no te parece el Carrefour esto del 3x1? ¿qué son todos los servicios municipales? ¿que pueda acceder a los expedientes? ¿que pueda opinar en el pleno? por supuesto que se tiene que hacer lo digo en 3x1 pero es que eso pero es que eso no está hay que decidirlo o sea eso no está como está hoy sí pero que no bueno pero que está hoy pero que no está hay que decidirlo ahora mismo ¿cómo va a ser en el futuro? claro o sea eso no viene el ron ese famoso no dice que por uno tiene que tener dos auxilios administrativos ¿sí que lo dice? ¿sí viene eso? no dice pero dice no dice que el grupo dice que el grupo no tiene que tener dos a ver Santi el reglamento orgánico municipal se hizo consensuado con las organizaciones políticas y se buscó unanimidad entonces había un grupo que tenía un concejal que es Unión por Leganés y fue Unión por Leganés y también Izquierda Unida quienes casualmente quienes presionaron para que con un concejal fuera un grupo municipal como en aquel momento lo que se buscaba era la unanimidad pues sí pero el reglamento orgánico municipal se modifica de una manera muy sencilla la mitad más uno de los votos hace que eso se modifique no obstante por aclarar un poco ese tema también para que lo valoréis vosotros hay cantidad de sentencias y las puedes buscar donde los concejales que tienen uno solo han ganado y han tenido que ser constituidos por el alcalde como grupo municipal es la ley la que les han parado y esos concejales que el alcalde en cuestión no ha querido darles grupo municipal lo han ganado en los juzgados y han conseguido tener su grupo municipal de juzgado antes de pero grupo no significa que tenga dos auxilias en el mes de tiempo no, no grupo municipal pero son cosas diferentes son cosas que sean grupo y otra cosa y otra cosa es que tengas un auxiliar o dos o siete eso es lo que hay que decidir en el siguiente mes ahora hay un mes para decidir cuáles son las reglas de juego para todos entonces se puede decidir que tengan todos cero o que los que tienen uno y dos tengan cero auxiliares me refiero y que los que lo tengan son los que tenemos seis que está todo abierto o sea una cosa es tener grupo y otra cosa es tener recursos humanos asignados y presupuesto no solo si no estáis dispuestos a verlo con criterio de racionalidad nosotros no queremos impedir los derechos democráticos eso dice el reglamento orgánico precisamente claro si pero seguimos diferenciando entre el grupo municipal que lo dice el reglamento orgánico evidentemente se tiene que constituirse hasta ahora y la cantidad de auxiliares para lo que hay el reglamento lo que dice es que la asignación a los grupos políticos debe ser con un criterio de proporcionalidad que al final es un criterio de racionalidad eso lo dice el reglamento orgánico esta es una propuesta integral que pueda permitir también un cierto ahorro al ayuntamiento si luego queremos emplear esa financiación para la rehabilitación o los temas que han salido nosotros tenemos una propuesta bastante avanzada que además lo cuantifica en más de 2 millones de euros pero bueno ya lo veremos en cualquier caso los recursos humanos de esos grupos también salen de los 27 de número 27 ¿vale? si se descuenta claro pero también no es lo mismo tener un gobierno de 6 y o sea solo 6 concejales en el gobierno lógicamente pues hará falta algún cargo de algún director más que tener 12 concejales en el gobierno o 18 entonces claro lo que no tiene sentido es que con 18 concejales delegados haya 40 cargos de confianza es una burrada pero claro si solo hay 6 pues evidentemente pues claro puede ser la situación la misma en un sentido que en otro pero además es una cosa que hay que plantear o sea hay áreas en las que no hace falta nadie ningún cargo de confianza otras en donde habrá que reforzarlas porque por criterios políticos o técnicos pero con cualquier eso yo no los llamaría comisiones políticos ¿eh? yo mira habrá gente que dice jo este tío macho ya pero no sé yo no yo no me planteo a nadie en ningún área como un comisionesario político o sea yo me planteo gente en áreas en concreto porque pienso pues que hace falta un apoyo ahí porque hago un contegante para 5 áreas le necesita alguien en concreto no es necesaria para echar una mano para trabajar o sea que no estamos pensando en gente que venga ahí a fiscalizar políticamente a los trabajadores entonces bueno hay que buscar criterio de racionalidad pero también funciona un poco de cómo se configura el gobierno no sé imagínate que hubiese un gobierno ULEG le ganemos peso 18 concejales liberados bueno tampoco tenemos que liberar 18 ese es el máximo además tampoco tenemos podemos liberar a 444 yo que sé habré que dar una vuelta pero claro cuanto más concejales liberados en el gobierno pues lógicamente tienen menos necesidades de personal de ayuda si solo gobiernan se ir pues te hace falta un poquito más pero bueno que nuestro criterio es intentar reducir bueno reducir el número de cargos de confianza asistentes ¿Mantendrías a los directores generales? ¿a los que hay? no a los que hay no por dios a otros ¿mantendrís esa figura? sí, sí claro yo sí es que no sirve para nada perdóname o para poco es el asesor el asesor no firma no informa no es el jefe de nadie nosotros en nuestro programa lo suprimimos o sea el asesor pues yo que sé hombre a ver el asesor también es un tema delicado pero ahí para ser director va a ser licenciado arquitecto o algo similar y a lo mejor hay gente que tiene capacidad de la leche política y no tiene titulito universitario y entonces le haces asesor y en la delegación le hace de jefe pero no puede firmar no puede no sé qué entonces el problema de la ley es que al final deja al director pues eso hay una serie de requisitos legales entonces da igual en qué sea licenciado hay que ser licenciado pues claro y el que no lo es por la razón que sea ese ya está excluido de todo joder es una putada entonces claro a veces cuando te quedas persona y te quedas este no parte de trayectoria sindical yo que sé política o asociativa que merece la pena queremos que sea el asesor de participación ciudadana porque lleva toda la vida en esto pero claro pero que el asesor tiene limitadas sus funciones por eso yo antes que limitar a los directores limitaría a los asesores ahora mismo por ejemplo estos tienen 8 directores y 20 asesores pues vamos no hace falta 28 pero si teníamos 20 en vez de 28 por ejemplo yo lo haría al revés o sea tendría 15 directores y 5 asesores o sea depende un poco del perfil de cada una de las personas pero el asesor en sí mismo tampoco aporta demasiado a la gestión ¿cómo ve la investidura? bueno pues ya lo hemos contado nosotros eso sí que lo tenemos decidido nos vamos a votar a nosotros mismos no tenemos ningún acuerdo con nadie hemos hablado con Lulev nos ha dicho como a vosotros que me imagino que se van a votar a sí mismos hemos hablado con ciudadanos y no saben qué van a hacer si van a votar a sí mismos o se van a abstener y con el PP no hemos hablado como están todavía con sus cosas o sea que de momento a expensa de saber qué vais a hacer vosotros cada uno se va a votar a sí mismo y el PP pues no lo sé o sea yo veo lo que viene la prensa que tiene un acuerdo con Lulev que si no lo tiene pero no sabemos qué van a hacer en nuestro caso lo decidirá la asamblea de esta tarde pero vamos se va encaminando hacia una decisión evidente que conoceremos esta tarde también porque consideramos que bueno el resultado electoral nos ha puesto acá en el sitio que nos ha puesto y nos ha situado de nuestro punto de vista como la principal fuerza de cambio en esta ciudad yo antes de que vayamos finalizando sí que me gustaría tocar un par de puntos uno es el tema de vivienda que creo que lo hemos tocado menos que en la reunión del otro día porque sin entrar mucho en profundidad sí que hay una serie de compromisos claros y que también hemos tratado con otras organizaciones como por ejemplo que el ayuntamiento utilice determinados instrumentos de presión frente a los desahucios una cuestión de emergencia social que nos parece muy importante como puede ser el dejar de operar con las entidades financieras que ejecutan desahucios y luego el tema de memoria histórica que lo planteamos el otro día sabemos lo que lleváis en el programa nos escuchasteis a nosotros y nosotros planteamos una serie de términos concretos entonces pensamos que no sé si habéis avanzado algo en esa materia bueno pues en el tema de eso que estamos de acuerdo con lo que dice nuestro programa electoral en que presionar las ideas financieras y con el asunto de memoria histórica lo tenemos que ver en nuestro comité local y hace dos legislaturas había un compromiso de que cuando la situación económica nos permitiera hacer el gasto que supone cambiar el nombre de calles el nombre de edificios es un poco más sencillo pero el nombre de calles es porque supone un gasto un gasto bastante importante lo íbamos a hacer eso fue lo que comprometimos hace dos legislaturas no se trata solo de cambiar las placas porque luego si, si, luego hay un proceso con correo por ejemplo, etc lo sabemos de hecho hay una experiencia muy conocida en esta ciudad que la principal avenida yo creo que la más larga de la ciudad es una de las más largas se llamaba Menéndez Pidal solo lo recordaremos eso porque no te acuerdas de Carrero Blanco bueno claro me acuerdo de las franquistas evidentemente hay una serie de cambios pero no se cambiaron las relacionadas con gente más vinculada a la ciudad os imagino que por un compromiso que vuestro partido adquirió pero vamos, la más larga era la avenida Menéndez Pidal y se cambió en el año 90 no sé, 94 puede ser yo era muy pequeño o antes yo creo que era antes incluso o antes incluso entonces era 90 puede ser sí, sí en cualquier caso también es un compromiso político y también depende de la voluntad política de las partes que se quiera hacer o no en este sentido cuando se ha estado bueno, se ha puesto sobre la mesa la gestión municipal a nosotras y a nosotros nos preocupa mucho como lo ha comentado Adrián todo el tema de vivienda y la emergencia social que existe en torno a este sentido vosotras y vosotros estáis dispuestos a hacer una auditoría de ensule y de la gestión de ensule porque nosotras hemos estado abogando por eso y por dar un uso a las viviendas que están vacías bueno hay una auditoría ya hecha lo que tenemos que hacer es que primero la estudiamos y vemos si nos vale esa o que hacer una o dos más no hay problema y tenemos que ver la situación financiera del ayuntamiento porque las viviendas que tiene la ensule no son de ensule son de los bancos hay un préstimo hipotecario del 80% detrás de cada una de ellas entonces habrá que ver si podemos dedicar a situaciones de emergencia todas o una parte para no llevar la ruina a la empresa entonces habrá que ver esa auditoría que dice cómo está la estudiamos y si no nos convence no nos parece suficiente la información que aporta no tenemos ningún inconveniente en hacer otra o sea que eso aunque la ensule tenga beneficios a día de hoy es que eso no es cierto vamos a ver ensule tuvo beneficios en el momento en que hicieron las viviendas porque es como todas las constructoras en el momento que tú construyas las viviendas tienes pérdidas y llega un año que es vender las viviendas y tienes beneficios pero ese año ya se ha hecho es decir si tú miras ahora mismo la situación de ensule o le dotamos de algo que hacer o dentro de unos años ensule hay que cerrarla hay que cerrarla así directamente es decir los beneficios se obtuvieron se obtuvieron en el año 2011 2012 y 2013 y fue cuando se vendieron las viviendas pero ya no se están vendiendo viviendas salvo las poquillas las poquillas viviendas que pero por el caso el partido popular en los últimos días antes de las elecciones se comprometió con una vecina al dar una vivienda entonces vamos a ver lo que me han dicho en servicios sociales en el ayuntamiento es que no tenía informes de servicios sociales y lo que no podemos hacer es coger la familia X porque yo entiendo que hay una situación de emergencia saltarnos a los servicios sociales y a las 40 personas que hay en la lista de emergencia de servicios sociales y darle una vivienda porque nos viene bien alguno de nosotros pues en ese caso le venía bien al partido popular pero es que hay 40 personas en esa lista de espera y hay un informe de servicios sociales entonces pues digo que tengamos cuidado también con ese tipo de cosas que es que yo no digo que a esta familia no le haga falta no lo sé pero que digo que si confiamos en los funcionarios y en los técnicos y los técnicos dicen que no han hecho el informe no sé por qué no lo han hecho pero mira no me dicen que haya sido por un crédito político sino que no lo han hecho y que en su opinión hay gente con más necesidades que esa familia lo que digo también es que confiamos también en los funcionarios y si los funcionarios los trabajadores sociales las trabajadoras sociales nos dicen que antes que Sandra va Juan o Pepe o Juana hay un problema de trasfondo que ¿qué es lo que se hace con esas viviendas que están vacías en el ensule? por ejemplo ¿y cuál es el modelo por el que apuesta esta ciudad? para el ensule has empezado diciendo que vamos a hacer la auditoría del ensule tienes toda la razón bueno ya digo que la empresa hace todos los años una auditoría porque está obligada a hacer una auditoría que no tengo ni idea yo no la he visto entonces que nos la den nos la estudiamos y vemos qué cuent tiene y si nos hace falta más información y si nos hace falta más información pues que me la den hágase yo no lo sé yo no me la he leído no lo sé entonces yo que se hace una auditoría pues bueno no lo sé pues imagino que cumpliendo todos los requisitos legales ahora es suficiente pues no lo sé la semana que viene nos la leemos y vemos que cuenta y la semana que viene vamos a tener un montón de papeles todos vayamos vayamos viendo cosas y y vayamos organizando lo que decía yo antes reuniones también un poco sectoriales porque si no por hablar cinco minutos de ensure no vamos a resolver grandes problemas está bien ponernos encima de la mesa pero yo creo que que tenemos que acotar en las próximas reuniones temas a la número de vivienda si queréis o de empleo o de servicios sociales o de educación o lo que sea pero también un poco que toquemos y que nos lo podamos preparar todos porque es que nosotros venimos aquí a ver un poco por dónde va la reunión entonces yo creo que también que vayamos concretando cosas y también que vayamos tocando temas el que sea perfecto mira nosotros es que tenemos el programa en la cabeza porque somos inexpertos pero tenemos memoria entonces como hemos elaborado y hemos participado en el programa no tenemos problema en que se vaya de un tema a otro pero nuestra intención con esas reuniones era explorar la posibilidad de configuración de un gobierno de cambio para la ciudad de Legareno reuniéndonos con los actores menos lesivos para este programa de cambio ULEV vosotros izquierda unida aunque izquierda unida no vale porque las matemáticas son así de duras entonces con un conceder no llegaríamos la percepción que tenemos los que hemos estado en estas reuniones es que no se dan las condiciones para que haya un gobierno de cambio porque si bien vemos algunas posiciones de acercamiento vuestras no nos parecen suficientes y hay diferencias relevantes que para nosotros serían imprescindibles a la hora de configurar este gobierno creo como ha dicho Adri que nuestra posición va a ser votarnos a nosotros mismos lo tiene que refrendar nuestra asamblea y es posible que la asamblea diga otra cosa pero para establecer ese gobierno a partir del sábado creo que no serán que no hay elementos suficientes que nos acerquen pero en cualquier caso por lo tanto estaremos encantados a partir del sábado discutir tema a tema y ver lo que beneficia realmente a la ciudadanía no vamos a tener ningún problema yo entonces el otro día entendí yo no sé mejor si yo he equivocado que vosotros entendíais que habéis sido los triunfadores en las elecciones que habéis tenido un buen resultado que no es verdad que habéis tenido un buen resultado y yo entendí que vosotros estabais explorando la posibilidad de configurar un acuerdo con otros partidos pero siempre cuando estuviese encabezado pues le ganemos lo entendí yo nosotros lo que decimos es que el partido no íbamos a participar como había encima de la mesa en un gobierno de cambio que estuviese encabezado por el PSOR porque pensamos que los que han hecho una cosa y ahora dicen la contraria son bienvenidos tendemos manos y puentes a la gente que cambia de posición pero no están legitimados desde nuestro punto de vista y sin ofender a nadie para encabezar estas opciones de cambio eso es lo que dijimos exactamente eso entonces os animábamos a que impulsarais un gobierno de cambio que queremos representar nosotros pero de todas formas vamos a ver que nosotros ya lo hemos dicho también lo dijimos lo dijimos hoy nosotros no vamos a votar a nosotros mismos pero vamos que tampoco lo habéis dicho de forma transparente o por lo menos ya te he dicho que nosotros creímos entender el otro día que lo que nos planteáis es una posible coalición de tres partidos en la que le ganemos encabezada ese proyecto pero que tampoco hasta hoy tampoco no lo habéis dicho de forma tan directa vamos no, bueno porque para nosotros quien encabezaba era secundario a nosotros en el momento en el momento en que eliminas a uno de la aparición ya no es secundario era secundario en relación con el programa y además la posición en su conjunto la planteamos nueva porque la planteamos 48 horas después de cerrar los colegios electorales o sea era pública y conocida en cualquier caso estamos condenados a relacionarnos por el bien de esta ciudad no lo digas así por el bien de esta ciudad digamos que los ciudadanos nos han mandatado que nos entendamos que es mucho más como quieras vale estoy de acuerdo con esa formulación vale cuatro años son muy largos nosotros salvamos el cambio y ante aproximaciones programáticas nosotros siempre tenemos puentes como he dicho tenéis que saber que nosotros tenemos una idea muy clara de cómo hay que hacer la política en este pueblo de cuáles son las formas y cuál es el fondo en la medida en la que acerquemos posiciones en el programa todo será más fácil pero por ahora hay obstáculos que a nosotros nos parecen insalvables nuestra voluntad además es ver día a día aquellos puntos donde pueda haber acuerdos en común día a día en el pleno queremos decir no para otro tipo de operaciones sino para la aprobación de cuestiones en el pleno pero evidentemente antes de eso hay que cambiar las cuestiones relacionadas con la transparencia y el funcionamiento del pleno y por eso hemos planteado el documento que os hemos trasladado lo llevamos lo estudiamos y os damos una respuesta ante la posibilidad muy bien pues gracias perfecto gracias y nos vemos en sábado y nos vemos en sábado y nos vemos en sábado y nos vemos en sábado